IPE Nicaragua te trae el resumen de noticias más destacadas para iniciar tu mañana. Te presentamos las noticias más importantes de información puntual de Nicaragua de hoy lunes, 16 de enero de 2023. Perú amplía el estado de emergencia ante propagación de protestas. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, amplió el estado de emergencia que suspende algunos derechos fundamentales de los ciudadanos ante la propagación de las protestas contra su gobierno, en las que ya han muerto casi 50 personas. Las movilizaciones comenzaron en diciembre, apenas asumió el poder tras la destitución de su antecesor Pedro Castillo por haber intentado cerrar el Congreso de forma ilegal. El gobierno de Boluarte decretó estado de emergencia desde este domingo 15 de enero y por 30 días en tres departamentos, tres provincias y un distrito. La norma se publicó el sábado en la noche en una edición extraordinaria digital del diario oficial El Peruano. La justicia se prepara para moldear este año la política migratoria de Estados Unidos. Los jueces de Estados Unidos emitirán importantes fallos sobre inmigración en 2023 y jugarán, por lo tanto, un papel clave en la configuración de la política de migración de la nación. El Congreso no ha revisado las leyes de inmigración estadounidense de manera integral desde 1990, destaca el profesor Stephen Yale Loer, de la Facultad de Derechos de la Universidad de Cornell, quien dijo a la voz de América que los esfuerzos de los administradores posteriores para revisar el sistema de inmigración por decreto siempre conllevan disputas legales. Los tribunales no son una buena forma de gestionar la inmigración, concluyó el profesor. Estados Unidos gana el concurso Miss Universo La representante de Estados Unidos, Erboni Gabriel, se llevó la corona como Miss Universo 2023 celebrado en Nuevo Orleán la noche del sábado 14 de enero. La representante de Venezuela, Amanda Dudamel, y la de República Dominicana, Andreina Martínez, quedaron como primera y segunda finalista respectivamente. Gabriel, de 28 años, es de madre estadounidense y padre filipino. Para estas y otras informaciones, recuerda visitar www.ipnicaragua.com Te hemos presentado las noticias con las que debes iniciar tu día.